Hola, bienvenidas todas. Estamos en el club de nanís latinos, soy Alma Ibarra. Te agradezco que me escuches. En esta ocasión estamos en la sección de respondiendo a tus preguntas y me mandan la siguiente. Alma, ¿yo necesito una licencia para empezar a trabajar de nani? Y la respuesta a esta pregunta es que no. No necesitas una licencia para empezar a trabajar de nani. Los que sí necesitan una licencia es los que van a trabajar en su casa cuidando niños en su casa como si fuera una guardería. Si vas a trabajar para una guardería, la dueña de esa guardería se tiene que encargar de todo lo que tú necesitas tener. Si necesitas tener muchas otras cosas para empezar a trabajar de nani, para eso te recomiendo que sigas mi canal, consultes mis videos y ahí te vas a ir enterando de que sí necesitas para trabajar de nani. Espero que esta información te sirva y nos vemos muy pronto.